¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Barcelona en contra del Atlético de Madrid. Dale like a este video si crees que el Barcelona le ganará al Atlético de Madrid. Y comenta aquí abajo en la caja de comentarios si crees que el Atlético de Madrid le ganará al Barcelona. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. No olvides dejar tu buen like. El día de hoy amigos, jueves 9 de enero se enfrenta el Barcelona en contra del Atlético de Madrid en partido correspondiente por la Supercopa de España. Estos partidos recordemos amigos que se están jugando en Arabia Saudita. Los culés vienen de empatar contra el español en la jornada 19, aunque se mantienen como líderes de la liga con 40 puntos. Por su parte el Atlético de Madrid venció a Levante, pero la falta de gol sigue siendo su principal problema para poder obtener buenos resultados. Por lo que el día de hoy intentarán llevarse el triunfo ante el Barcelona. Y bueno amigos, el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports. Recordemos que estos partidos únicamente van por televisión por paga, o bien puedes disfrutarlo a través de la señal en vivo de Facebook. Todo esto a partir de las 13 horas, hora del centro de México. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. No olvides dejarte un buen like si te gustó este video, apóyame con un comentario y por qué no, suscríbete. Es gratis. Yo soy Alex y nos vemos para el siguiente video. Bye.